Me dice el corte, pero yo, yo el pobre se me ha pasado en esa tristeza, no en esa recorte, tristeza, sí. El que tiene, ¿cuál es? El que tiene los billetes, no tiene los billetes, no tiene los billetes. El que tiene los billetes, no tiene los billetes. El que tiene los billetes.